Estoy seguro de que el término agujero de gusano no es ajeno para alguien que se siente atraído por los temas de ciencia y astronomía. Sin embargo, el concepto de puente Einstein-Rosen no es tan familiar y, aunque no lo creas, están directamente vinculados y dejan abierta la gran posibilidad de un puente del espacio-tiempo. Obviamente, llegar a este planteamiento no sucedió de la noche a la mañana, sino que atravesó un camino interesante que vale la pena repasar, pues nos conduce a la posibilidad de realizar la travesía espacio-temporal tan anhelada por el hombre. En principio, es importante todas las denominaciones que ha tenido este término a lo largo de su historia. Inicialmente se conoció como túneles de flamme hacia 1916, más adelante, en 1922, se le llamó experimento de Wale, luego puentes de Einstein-Rosen y, por último, agujeros de gusano, nombre acuñado en 1957 por John Wheeler. Al decir agujero de gusano se hace referencia directa a un atajo, pero no cualquier atajo, sería más bien el gran atajo. Imagina poder ir del lugar donde estás a otro ubicado a años luz de distancia, pero evitándote una larguísima travesía. Pues, aunque parece inconcebible, esto es factible y la física está enfocada en demostrarlo mientras que el séptimo arte parece que ya lo ha dado por hecho. Partiendo de lo expuesto por Albert Einstein en su teoría de la relatividad, el espacio-tiempo sería como una especie de malla extendida que se curva en los sitios donde los objetos y sus respectivas fuerzas actúan. Es así como surgió la idea de poder manipular esa malla. Para 1936, Einstein, junto a su colega Nathan Rosen, al retomar sus cálculos concibió la idea de que si existiera una fuerza descomunal para doblar la malla, se reduciría la distancia entre dos puntos. Si en cada punto se abre un agujero y se unen habría posibilidad de crear un túnel espacio temporal. Solo fue hasta casi 50 años después con el astrofísico Carl Sagan que este asunto tomó realce, gracias a un dilema que se le presentó mientras escribía su libro Contacto. Allí, la protagonista debía realizar un viaje de 26 años luz y el autor proponía hacerlo a través de un agujero negro para que fuera en mucho menos tiempo, quizás segundos. Para corroborar si eso era factible, Sagan consultó con Keith Thorne, quien sugirió que en lugar de ir por el agujero negro lo hiciera por un agujero de gusano. Este especialista en relatividad no solo colaboró con esta obra que se llevó también a la gran pantalla, sino que en sus indagaciones descubrió que, al menos en teoría, era factible generar un agujero de gusano que se podía transitar. La ficción generó una teoría moderna de agujeros de gusano, más tarde publicada en una revista de física que abrió un área de investigación completamente nueva. La posibilidad de acortar distancias de años luz se ha exacerbado por la idea generalizada de una crisis a escala planetaria que ponga en riesgo a la especie humana. Esta situación podría generarse desde adentro guerras nucleares, armas de destrucción masiva, destrucción de nuestros ecosistemas o desde afuera, meteorito potencialmente letal para la integridad física del planeta o de quien lo habite. Esta idea forma parte del argumento que expone la afamada película Interestelar. Allí, Christopher Nolan, al mejor estilo de Sagan, se asesora con Thorne para sustentar el viaje a otra galaxia que realizan los personajes en apenas instantes. Sin embargo, atravesar un agujero de gusano no solo refiere a un viaje en el espacio en un lapso de tiempo muy reducido, sino que también implica un viaje en el tiempo. En este sentido, la película Timeline se pasea por esta posibilidad. Recordemos que en la trama es hallado un agujero de gusano que va hasta el siglo XVI. Y la ficción no ha escatimado en ideas para sortear la existencia de estas singularidades, pues un déjà vu con ciertas limitaciones, unos investigadores se ingenian la manera de recrear un agujero de gusano a través del cual el protagonista logra una acción heroica. Y es que esto no es una idea que carezca de sustento y el entrelazamiento cuántico tiene la explicación. Se le conoce también como espeluznante acción a distancia y aunque esa referencia no lo parezca, tiene que ver con un principio básico de la mecánica cuántica. Trata de una vinculación sui generis dada entre dos o más partículas sean protones, electrones, fotones o cualquier otra. En esa relación, las cualidades de ambas quedan ligadas, sin importar la distancia a la que se encuentre una de la otra. Pero la imaginación de los prolíficos guionistas, no para allí. Si el objetivo está a otro lado del universo, se puede conseguir edificando una puerta que facilite el acceso al túnel como sucede en Stargate. Aunque recordemos cómo allí queda abierto el escenario de los peligros asociados a un viaje de tales dimensiones desconociendo lo que espera del otro lado. Físicos de la Universidad de Sofía en Bulgaria afirmaron que los agujeros de gusano quizás estarían camuflajeados en forma de agujeros negros comunes, cuerpos con un campo gravitatorio tan potente que ni siquiera la luz escapa de ellos. Esto indicaría que, con mucha probabilidad, los agujeros de gusano ya fueron vistos. En esta misma línea, existe la idea de que dos agujeros negros podrían estar conectados entre sí por un agujero de gusano y es algo que el séptimo arte supo ilustrar. El film Aventuras de la Enterprise de la saga Star Trek es un buen ejemplo de esto último. Nero, un bromulano que hace el personaje antagónico, dirige una nave minera y viene de un futuro alternativo, gracias a un agujero de gusano que lo transportó a un pasado diferente. Nero está tratando de cobrar venganza por la destrucción de su planeta Rómulus, destruido por una supernova. Spock quiere intervenir e intenta salvarlo creando un agujero negro para que consuma esa supernova. Ya te habrás dado cuenta, a estas alturas, de que la ciencia ficción nos ha mostrado varios modos en que se pueden emplear los agujeros de gusano como puentes que atraviesan el espacio-tiempo. Quedaría esperar que los intensos esfuerzos por parte de la ciencia rindan frutos y nos permitan algún día experimentar alguno de ellos sin desaparecer en el intento. Si te gustó mi video no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!